A ver el viejo Rafael María Díaz y mi mamá Carrizal Si el arte yo a ti sería, irrespetar a mis hijos Si el arte yo a ti sería, irrespetarme yo mismo Si el arte yo a ti sería, hacerte escribir un libro Que tú lo titularías, vives en los ojos conmigo Entonces tú tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo, lo mala que tú has sido conmigo Más sin embargo, tú eres lo mejor que he tenido Ay mi amor, yo no estoy resentido contigo De lo contrario, de ti vivo agradecido Más que todo, eres la madre de mis hijos Que mañana, también te reclamarán Todo eso, lo tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo, lo mala que tú has sido conmigo Más sin embargo, yo he sido lo mejor que has tenido ¡Dale, hombre! ¡Oye, Jaime Díaz! ¡Ale, el último, fanático! ¡El día en que nos conocimos! Yo te entregué mi respeto El mismo que hoy día te tengo A pesar de tanto tiempo Porque tallaste el ejemplo De la madre de Jesús Que por medio de una luz Él fue engendrado en su vientre Entonces, José también se puso celoso Y un día una voz del cielo le dijo María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño Ay, mi amor Yo no estoy resentido contigo De lo contrario, de ti vivo agradecido Más que todo Más que todo Eres la madre de mis hijos Y que mañana también te reclamarán Y entonces José también se puso celoso Y un día una voz del cielo Y un día una voz del cielo le dijo María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño María será tu esposa por siempre María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño Oye, Sergio Calcedo Y Fabián Castillo Y Atanero José Miguel Nandón Montrero En Valledupar En el vientre de la mamá de mi comadre Celarte yo a ti sería Y respetar a mis hijos Celarte yo a ti sería Y respetarme yo mismo Celarte yo a ti sería Hacerte inscribir un libro Que tú lo titularías Vive celoso conmigo Entonces Tú tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malo que tú has sido conmigo Más sin embargo Tú eres lo mejor que he tenido Y entonces José también se puso celoso Y un día una voz del cielo le dijo María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño El día en que nos conocimos Yo te brindé mi respeto El mismo que hoy día te tengo A pesar de tanto tiempo Porque tallaste el ejemplo De la madre de Jesús Que por medio de una luz Él fue engendrado en su vientre Entonces José también se puso celoso Y un día una voz del cielo le dijo María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño María será tu esposa por siempre María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño Tranquilízate José Tranquilízate